Entre maltrato y desprecios Él solo fue madurando Mil cosas en su cabeza Con ilusión fue formando En ocasiones alegre Y a veces hasta llorando Por todos esos desprecios Que le hicieron desde niño La vida ya le tenía Preparado su destino Ahora tiene a manos llenas Lo que siempre habría querido Nacido allá en Acatita Estado de Zacatecas Orgulloso siempre dice Que viene de la pobreza Vive una infancia bonita Con alegrías y tristezas Y otro más de Puño y Letra De mi amigo Melo Mata Saludos a su pariente Aquellos que lo humillaron Ahora lo ven con respeto La vida les demostró Que solo es cuestión de tiempo Nunca se olviden señores Que el odio tiene su precio Hoy han cambiado las cosas Y sus metas se han cumplido Aunque billetes le sobran Aunque billetes le sobran Humilde siempre ha seguido Ayuda mucho a su gente En todo lo que ha podido Aunque poco fue a la escuela Se ha sabido defender En cuestión de los negocios Ha demostrado poder Sabe mover bien las piezas Así como el ajedrez Y así nomás quedó Compas y hermano Ahí le va el saludo A sus dos carnales Y a de Pedro Hasta Rancho Para salir adelante Hay que usar bien La memoria Pa' componer un corrido Hay que conocer la historia Pa' tener mucha amistad Hay que ser buena persona Silvano Monté su nombre Muchos han de conocernos Gracias a su inteligencia Su compañía va creciendo Aunque hay muchos envidiosos Que lo quieren ver sufriendo En su cartera billetes Y en su mano un celular Sean gringos o mexicanos Dispuesto pa' negociar En Albuquerque a Silvano Muchos no han de respetar Pa'u No hejos No hejos Albuquerque a Silvano No hejos No hejos No hejos